El Río de la Plata le pegará la vela, le pega de zurda, viene por arriba, entró Maidana, goool, 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 Jonathan Maidana, Jonathan Maidana de cabeza, está cruzando el remate contra el parante derecho del arquero García, a los ocho minutos y medio, Maidana, Maidana, se quieren morir los hinchas de boca. Al centro de Favreau, y está bien, goool, 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 goool. Ha merecido más señores Va por otro Centro de Roja Maidana Goal De River Lo hizo Jonathan Maidana Era corto el resultado Merecía mucho más River Más Más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y bueno, por suerte le pudimos dar esta alegría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!